Estamos a punto de subir a hacer fan-dog ¡Ah, llame los tentáculos! ¡Vieja, por favor, trata de entenderlo! ¡No sé qué cosa! ¡No puede ser! ¡Bien! Amigos, antes de comenzar este video, solo quiero decirles que los Pooparoos ya llegaron a América Latina Y yo ya encontré muchos nuevos Vean el final de este video para que platiquemos más de los Pooparoos Y chequen la dinámica que voy a hacer ¡Hey! Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video Ya vieron la descripción de este video Por fin me animé Voy a hacer doblaje con fans ¡Ay, Dios santo! Nunca creí que esto fuera a pasar, pero está ocurriendo Estamos en el estudio donde hacemos todos los fan-dogs Así que están súper emocionados Ya están literal tomando el taller Pero se los quiero presentarles, van a caer muy chidos ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios! Este salón huele un poco intenso ¡Qué bueno que se animaron a venir al taller! Primera vez que voy a hacer doblaje con mis alumnos, fans ¿Cómo se sienten? ¿Cantan? ¿Quién canta de aquí? ¿De Disney alguien canta alguna canción? ¡Toda! ¿Alguien sabe una de Rapunzel? ¿Y una de José José? ¡Ay, no es cierto! ¿Alguien podría cantar una? ¿Tú? Viendo a la distancia Tiempo fue Viendo al interior Tiempo que No me maté 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 Ya, ya, ya Vendiendo churros Para venir a este... Espero que de los buenos Vendí desde enero churros en la secundaria para pagarte yo porque quería tenerlo como mi meta ¿Y cuánto tiempo llevas ahorrando? Casi seis meses ¡Qué bonita! Y aquí tenemos un fan de Pokémon ¿No te gusta Pokémon? No, no me gusta el diseño de la playera Ok, muy bien Bueno, muchas gracias por venir, Andrés Oigan, pues bueno Que se diviertan Que se la pasen muy bien ¿Puedo regresar? Sí, sí Vendiste Claro Que esos churros valgan la pena ¿Se imaginaban que sí fuera de este tamaño? ¿O los desilusioné con mi estatura? Te veo más alto ¿A mí me va más alto? No Ok ¿Qué onda? O sea, pensaron que era un enano así Que iba a llegar un enano con portafolet ¡Ay, bienvenidos a mi tato! Son el primer grupo en la historia que va a ser Fandoc Esto va a ser... Sí, sí Los veo emocionados y muy sudorosos porque hace mucho calor aquí Tú me estás ayudando a hacer mis talleres ¡Increíble! Ella tiene voz del gatito de las locuras del emperador ¿Yo? Sí Dije, esa es mi voz ¿Esa es mi voz? ¡Oh, veo! ¡Eres igual! Tú eres el gatito de... ¡Eres Sisma! ¿Inversión gato? Ahora ya lo sabes Stitch ha llegado Están muy emocionados La niña de los churros La niña de los churros ¿Quieres vomitas? Antes amaba las vomitas pero después una amiga me dijo que estaban hechas y ya no las pongo A mí me da igual, yo no las explicas Yo también Yo también lo hago Vamos a seguir el taller Estamos a punto de subir a ser Fandoc No les voy a decir qué personaje, es sorpresa Intenté elegir películas de Disney populares para que estén felices Es que les voy a decir que esto es como un grupo de apoyo de fans de Disney Es como, hola soy Laura y tengo una obsesión con Mickey Y así como, entendemos Laura Yo ya hablé de mi obsesión con Rapunzel y ya me entendieron ¿verdad? Sí ¿Alguien tiene una obsesión con algún personaje de Disney? La vellina Úrsula Con figura valiente Ya hay alguien atrás Yo de Shrek Y así salte Salte Muy bien ¿Están listos? Son el primer grupo a hacer doblaje Entonces espero que se diviertan No va a haber escenas de Pokémon, lo siento Vamos a grabar una escena de Toy Story Entonces, ¿les parece si vemos la escena? Muy bien, vamos a ver la escena Careful These toys might be jealous of new arrivals I want to see I want to see New toys Glad to meet ya Buzz Lightyear At your service Ha 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 Oh, thank you Ooh Ha 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 Well, hello there I thought I heard new voices I'm Lotso hugging bear But please call me Lotso Y ya tenemos a nuestro primer actor allá atrás Ángel, saluda Eres el primer invitado en hacer un fandom ¿Estás listísimo? Vas a ser un personaje en Toy Story ¿Estás bien cómodo? Sí, cómodo ¿Estás listo Ángel? Sí Vas a ser a uno de los marcianitos de Toy Story ¿Te acuerdas de los marcianitos? Que decían la garra La garra La garra La garra La garra Lo que va a hacer Fer en este momento Como eres un marcianito de Toy Story Va a meterle un filtro para que se oiga tu voz así como la garra La garra Quedó chido ¿no? Sí Primero va a ser al 8 entonces ¿Estás listo? Ok, pasa a la cabina ¿Tienes alguna duda o algo que quieras saber? Pues no Ok, espero que todo lo que les enseñe lo ocupen Ok, vamos por partes, no vamos a hacerlo completo ¿ok? ¿Le podemos cambiar? ¿No tiene que ser a fuerzas lo que dice exactamente en inglés? Vaya, vaya Más alegre, más buena onda Vaya, vaya Vaya, vaya Quería escuchar voces nuevas Muy, muy amigable Acuérdate que eres Eres un hipócrita Ok Y así hablan los hipócritas Quería escuchar voces nuevas Bienvenidos a Sonyside, amigos Soy Lotso el Amorotso Ok Y ya el Lotso el Amorotso Bien Amorotso, ¿no? Ok Soy Lotso el Amorotso Yo soy Lotso el Amorotso Por favor llamenme amorcito Muy bien Estoy nervioso A ver ¿Me pongo los audífonos? Pues sí, ¿no? Yo digo Digo Si no quieres, no ¿Nos oyes? Necesito que saques ese actor que llevas, ese Pokémon interno que traes dentro, ¿ok? Saca el Pikachu Eso no sé yo bien Tiene que ser una voz segura, ¿no? Puede haber juguetes que estén celosos de nosotros Cuidado, puede haber juguetes que estén celosos de nosotros ¿Qué distancia hay que tener con el micrófono? Claro Ok No, si te acercas más, no va a ayudar a que te oigas mejor Cuidado, puede haber juguetes que estén celosos de nosotros ¡Juguete que estén celosos de nosotros! Te vamos a meter un pitch para que estudie la voz de hombre y lo siento No, ¿la tienes? No, porque no seas un hombre, ¿no? Porque eres un niño, eres un niño de verdad Gracias, niño Pikachu Más serio, voz de ayer amo a Pikachu Voz de ayer amo a Pikachu Pero así no es como Pikachu Pero no hagas el Pikachu ¿Puedes hacer el sonido de Pikachu? ¿Cómo no? No Pica, pica ¿Y por qué traes una playa de Pokémon? Me gustaba el diseño Muy bien, muy bien Viste increíble, vente para acá ¿Te parece si hacemos a Jessie? Acuérdate que Jessie es del norte, es de Monterrey O de Sonora o una cosa así, ya sabes que hablan muy raro allá Muy bien, venga, vamos a ver tu escena, ¿te parece? Ok ¡Arre, fiero pariente! Ok Fierro pariente, ok Y si no te queda, le agregas carne asada, ok ¡Arre, fiero pariente! ¡Bien! Muy bien ¿Vas a ser la señora cada de papa? Eres una señora De hecho, el señor cada de papa en la 2 dice que no quiere estar, o sea, quiere andar con una Barbie Es como chaburruco el señor cada de papa Ok ¡Ay, gracias! ¿Puedo tocar? ¡Uy, gracias! ¿Puedo tocar? ¡Uy, gracias! ¿Puedo tocar? ¡Uy! ¡Bien! Muy bien, eso Oye, me están sorprendiendo Menos tú No, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma Ok, muy bien, ¿nos oyes? Sí Ham está muy contento porque le encantan los tentáculos ¡Ay, me los tentáculos! No ¿Y la risa? Te tienes que reír, ¿ok? ¡Ay, me los tentáculos! Ok, bien O sea, es como un jam extrañido, ¿no? ¡Ay, qué loco! ¡Ay! ¡Los tentáculos! Como que le gemiste un poquito, ¿no? ¡Vamos, los tentáculos! La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir Y la soledad de un reino Y la reina vive en mí Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser Este, Rex es un personaje, este, que tiene, acuérdate, súper alegre, súper contento ¡Ay, quiero ver! ¡Ay, quiero ver! Necesito que hagas el, ¡Juguetes nuevos! Y pauses y entonces gritas así de, ¡Ah, sí, viva! ¡Juguetes nuevos! ¡Eh, sí, viva! Pausa, pausa Más emocionada, no manches, viste a Woody y a vos ¡Juguetes nuevos! ¡Eh, sí, viva! ¡Ah, no, sí! ¡Sí! ¡Vamos a poder jugar! ¡Y por fin! ¡Habrá más niños! ¡Y sí, más juguetes! ¡Todo estará súper genial! ¡Ay, no me entiendes! ¡Salió el último! Ok, podemos cortar el pedazo al final Sí, el último ¿Alguna te imaginaste que iba a ser Barbie? Sí Sí La verdad, sí Bueno, qué bueno que lo sabías, ¿sí? ¡Ah! Y toda la cosa, muy bien ¡Ay, gracias! Ya vente, y ahora vamos contigo Slinky está, es como... ¡Ah, ah, ah! ¿No? Acuérdate que habla así, ¿no? Todo el tiempo es Slinky Habla así, ¿no? Mi colita se irá a la Patagonia Acuérdate Ok Una voz natal, como más o menos Afecto, vale Es como la voz de Jimmy Turner ¿En serio? A ver, habla Eh, ¿normal? Padrinos mágicos Padrinos mágicos ¡Padrinos mágicos! ¡Oh! ¡Ay! Dios santo, Dal, tienes un aire Estoy orgulloso de ustedes, grupo Lo hicieron increíble Chica de las palmeras, te lo hiciste Vamos a ver el resultado, ¿les parece? ¡Sí! ¡Cuidado! Puede haber juguetes que estén celosos ¡Ay, quiero ver! ¡Ah! 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 ¡Juguete nuevo! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo comer! ¡Ah! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! ¡Arre! ¡Fierro pariente! ¡Vos la Jill! ¡Amo a Pikachu! ¡Ja! ¡Ya amo a los tentáculos! ¡Ja! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Creí escuchar voces nuevas! ¡Bienvenidos a Sonyside, amigos! ¡Soy Lotso el Amorotso! ¡Por favor llamenme amorcito! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Le hicieron increíble! ¡Le hicieron increíble! Y bueno, ahora va el turno de la segunda parte del grupo. ¡Vamos! ¡Muy bien, gente! Pues ahora ya están arriba el segundo grupo. ¡No se ven emocionados! ¡No se ven emocionados! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver la escena de lo que van a grabar! ¡Así que están listos! ¡No se ven emocionados! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se conmary! ¡Ey te 90%! ¡Suscríbete! ¡Aquí a la cab a laera! ¡Ooo! ¡Bien! ¡Jes un hijo. ¡Celena! ¡Va leur incumbente! Ready para decontamination. ¡Ey te 100%! ¡Que te 100%! Son muchos personajes Entonces eres el primero en grabar Vente ¿Nos oyes bien? Más o menos ¿Qué? ¡Eso! ¡Bien! Así Y estás en tu cita Con tu chica ¡Qué maleta! Eres bueno Ok, ahí, ¿no? ¡Ay! ¿No? Ya se fue la niña, ¿no? Ok Vieja, por favor Trata de entender ¿Viejatela qué? Sí, se me lengó la traba Vieja, por favor Trata de entenderlo Excelente, excelente Tengo que... ¡Bien! ¿Ya habías hecho... ¿Ya habías tomado tú ya taller? ¡Eres un traposo! No, no, no ¿Con quién tomaste taller dinos? Ventílalo Si contaba FanDub, tal vez ¡Hay que salir de aquí! Pues yo no creo que empeore más la cosa, Soli Muy, muy, muy bonito Él está haciendo increíble, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, le están aplaudiendo Muy bien ¡Muy bien! Ya no hace reacción en él Ahora sí, vamos a grabar a Celia Toda una cantante profesional ¡Qué bárbara! A ver, tú cántanos algo Nunca nos has cantado nada Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú casi dormido Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Esa es la de Belinda Esa es la de Belinda Esa es la de Belinda ¿De quién es? ¿De qué película de Disney es? ¿Cuál es? Vacas vaqueras, ¿no? Ay, sí La dos, sí, pero es que no la vi Ah, no manches ¿De quién es esa canción? Este, es una ranchera Se llama Amanecí en tus brazos Ay, Dios O también puede ser Pobres almas en desgracia ¿Qué haré sin ti? O cómo iba Ok Guau, muy bien Muy bien, bueno Ahora no vas a cantar Va a ser doblaje ¿Ok? Entonces Te va a hacer a Celia La esposa de Mike ¿Michael? Mi amor, sal de ahí Mi amor, sal de ahí Mike, ¿qué está pasando? Bien Muy bien, ya acabaste Ok Súper Yo creo que tú puedes hacer a Soli Necesito sí verte Preocupado, ¿no? Porque hay un problema Mira la maleta Mira la maleta Uy, no tiene nada que me guste Adiós, Celia Uy, no hay nada que me guste Adiós, Celia Vente Ya acabaste Tú vas a ser al fotógrafo Ok, entonces Muy bien A la de tres Una Dos Muy bien Una Dos No, no te... Ok Vamos primero con las palabras No me hagas el grito todavía Eso ahorita nos adelantamos ¿Ok? Muy bien A la de tres Una Dos Bien ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! Ya, 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 ya Parece que te cortaron la pierna Dios santísimo Tranquilo A los monstruos ¿Les dan miedo a los niños? No, no, está bien Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Tranquilo Andrés Navidos No, que pasa Tranquilo Ven Vamos a seguir Ok, vamos a grabar a la señora ¿Ya? Vamos a la señora Entonces Ay, sí, no sé qué Eres una señora ¿Eres una señora que está con su esposo Igual ahí, este... Románticos Ay, sí... Ay, sí... Ay... ¡Ese es ese grito de señora ¡Me gustó! Muy bien Se me hace que tú eres una señora ya No Y por eso es natural Te rompes mi corazón No, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto No puede ser ¡Eso es imposible! ¡Oh, niño! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien Todo el mundo canta aquí ¿Estás emocionada? Sí No te oigo nada Sí Ahí está Ok, muy bien Perfecto Este, vamos a ver ¿Qué te podemos poner? Yo creo que El del restaurante El pulpo Como soy Rosa Mari Pues siempre te dicen como Rosa María O Rosa O Mari No, no, como que Pues no ¿Mari se te hace fuerte? Es como de novela, ¿no? Rosa María Ándale, ándale Exacto Tu nombre es de novela Sí, tengo nombre de novela Ok Entonces, ¿te gusta que te digan Rosa María? Completo Rosa Mari Me llamo Rosa Mari ¿No es María? No Me llamo Rosa Mari Y siempre me quieren decir Rosa María Por eso, cuando me preguntan ¿Cómo te gusta que te digan Rosa Mari? Porque, o sea Ese no es tan fuerte Pero te lo guilan a fuerza con Rosa María, entonces Traumas de Rosa María Traumas De la vida No, por favor Por favor Hay que no me toque su calcetín Por favor No, su ropa no Su ropa no No, 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 no Un niño, un niño Qué horror Hay un niño suelto Por favor Hay un niño suelto Bien, muy bien Muy bien Muy bien ¿Ahí está? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? ¿Sí? ¿Y por qué no hablas? ¿Ahí nos oyes? No Un poquito ¿Y cómo me contestas? ¿Me oyes? No, nada No te oigo nada La parte donde está el helicóptero Por favor, mantenga la calma Oríllese en la orilla Por favor, mantenga la calma Oríllese en la orilla Tú vas a hacer la oficial que va a decir Hay un niño suelto O algo así, ¿no? La podemos hacer medioñera Así medio Despejado, compa Despejado, compa Hay que contaminar Descontaminar Por gente como tú El planeta está como está Venga Venga, venga, venga Despejado, compa Hay que descontaminar ¿Qué? Mira la maleta ¿Qué maleta? Uy No hay nada que me guste Adiós, Celia Mike, ¿qué está pasando? Vieja, por favor Trata de entenderlo Tengo que ¿Michael? Muy bien A la de tres Una Dos ¡Ah! 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 ¡Un niño! ¡Qué trampa! ¡Hay un niño suelto! ¡No! ¡Un niño! ¡Me han bocado! ¡Sale de ahí! ¡Hay que salir de aquí! Por favor, mantenga la calma Origencia en la orilla Despejado, compa Hay que descontaminar Pues yo no creo que empeore más la cosa, Soli Ok, muy bien Ahora estamos con las chicas Las últimas chicas que van a grabar Vamos a grabar otra escena de Monsters Inc Así que vamos a ver la escena ¿Listas? Eh, primera persona que va a grabar ¿Eres tú? Entonces, este ¿Estás listo para grabar? Buenísimo Pásale, pásale ¿Estás en tu casa? Eh, va a ser al Este hombre que da las noticias Necesito una voz como Ahí están los audífonos Y en las últimas noticias Una catástrofe de niños Un niño apareció en la ciudad Vamos a ver qué dice Por primera vez en la historia Se ha soltado una crisis Hay un niño en la Monstrópolis Si las fuentes son ciertas Hay una crisis en la ciudad de Monstrópolis Vente para acá ¿Te cuesta mucho trabajo? No, tengo hambre Ah, ok Ah, bueno, está bien Vamos a ver qué sigue ahí Pero tienes que hacer una voz como Yo voy a ser niño y me saco el guío con sus poderes mentales ¿Yo voy a ser? Ajá, sí Sí, así Y además el mental es como que hace mentales, ok Intenté huir ¿Intenté huir? Intenté huir, pero este niño me sacó yo con sus poderes mentales Pero con dicción, con dicción Tampoco me llaman tan bien como tantos, no Intenté huir, pero este niño me controló con sus poderes mentales ¿A ti te gusta? Sí Ok, vente, ya acabaste Te sale el asiento argentino Yo lo vi con mis 18 ojos One take ¿Ya acabaste? ¿Ya? Sí Un niño voló sobre mí Es la frase clásica Tú eres la que vendiste churros Sí Ok Y mira, ahora estás aquí Va a ser a un niño flotó sobre mí ¿Qué le iba a decir? Un niño flotó sobre mí Un niño voló sobre mí Y me disparó con su rayo láser No Un niño flotó sobre mí Preocupada, ¿no? Estás en un momento de crisis Venga Un niño voló sobre mí Y me disparó con su visión de rayo láser Tú eres el oficial Tú eres el oficial, ¿ok? Vamos a ver Yo ¿Ahí nos oyes? No No podemos confirmar la presencia de un niño humano aquí No podemos confirmar la presencia de un niño humano aquí No podemos confirmar la presencia de un niño humano aquí Más autoridad Eres la ley No podemos confirmar la presencia de un niño humano aquí esta noche Vamos a ver Opinión profesional es momento para pánico En mi opinión profesional este es momento para pánico En mi opinión profesional este es momento para pánico Ok, entonces ahí necesito que ¡Boo! ¿Ok? ¿Qué tranza? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso está muy bien Me voy a morir ¿Qué va a pasar? Dios santísimo Un niño en la ciudad Cada quien tiene que decir cosas diferentes ¿Ok? Cuando les haga así Se callan ¿Qué tranza? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Vénganse para acá, chicas. Eh, vamos a ver los que grabaron. Si las fuentes son ciertas, hay una catástrofe de niños en la ciudad de Monstrópolis por primera vez en la historia. No podemos confirmar la presencia de un niño humano aquí esta noche. Un niño voló sobre mí y me disparó con su visión de rayo láser. Intenté huir, pero este niño me controló con sus poderes mentales. ¡Sí! ¡Yo lo vi con mis 18 ojos! En mi opinión profesional, este es un buen momento para pánico. ¡Ey! ¿Qué tal les pareció este video, gente? La verdad es que estuvo increíble. Muchas gracias a todos mis alumnos, a toda la gente que fue al taller, que pudieron hacer fando por primera vez. Espero que haya sido una gran experiencia para ustedes, espero que se hayan divertido. Y muy, muy pronto estaré yendo a su ciudad, así es, este año y el siguiente año. Voy a estar haciendo una gira, espero lo muy, muy pronto. Pues gente, muchas gracias por ver este video, denle like, compartan, suscribanse y nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, bye bye. ¡Hey! ¿Les gustó el video? Espero que sí. Oigan los Puparoos, así es, ya llegaron a América Latina. Después de que se perdieron en Colombia y nuestro amigo Ami Rodríguez nos ayudó a encontrarlos. Y muchos más creadores como... Joana de la Cruz en Perú, Ignacia Antonia en Chile y también nuestro amigo Max Valenzuela en Chile. Estos amigos encontraron a los Puparoos y descubrieron que hay nuevas criaturas increíbles. Recuerden que son súper squishy, a mí me encanta como los puedes apretar y toda la cosa. Y estos nuevos bañitos dorados que están increíbles. Hay muchísimos nuevos Puparoos que están esperando a ser descubiertos en México y en América Latina. Así que vayan a buscarlos, gente. Además tienen nuevas presentaciones. Y bueno, recuerden que a mí me encanta hacer siempre giveaways. Quiero regalarles a ustedes algunos de estos Puparoos como este que tiene mis dientes. ¿Cómo se los pueden llevar? Solo tienen que seguirme en Instagram, arroba memoapont. Ponerme porque les encantaría llevarse estos nuevos Puparoos. Elegiré alguien al azar y nos vemos muy muy pronto. Cuídense mucho, bye bye. Gracias por encontrar a los Puparoos Ami. Bye bye. Chau.